¡Trompuda! ¡Qué forma de desayunar! Que es un día muy mamón ¡Uh, más trompa! Ya en camino, bellesísimas Es un día extremadamente mamón Pero feliz y encantador ¡Un día más! ¡Uh, más trompa! ¡Uh, más trompa! Ya en camino para estar con ustedes en Despierta América Ya casi llegamos Estamos en un túnel que acaban de arreglar ¿Cuál era esa película que salía Stallone? Y que se rompía el túnel y que se rompía el túnel y que se inundaba ¡Oh, Dios mío! ¡Qué claustrofobia! ¡Qué buena película esa! De escapar por el tubo y de... ¡Fum! ¡Ay, sí! ¡Escapaba por un tubo! ¡Pas! Y salía volando Bellezas Estoy emocionada hoy todo lo que querrán saber y lo que queremos contar en despierta américa voy para allá cariños estoy así como vibrando de adentro porque me tomé dos cafés extra fuertes dobles o sea que son como cuatro shots de café expreso y ando y después de como 10 minutos activos del puente qué angustia que claudro claudrofobia manito y por qué tanto tráfico volver a casa a ver flaco porque está sufriendo al día es que cada vez que estamos con voz o sea si son artistas y los reporteros esto es una locura así que mejor dicho pero bien dirigida es lo que yo digo pero miren aquí aquí hay otra víctima bueno cada vez que se trabaja con tal y hay que pasar a otra dimensión y tú este pierna como de no no ya la tengo que no pero ya estás como que eso sabía que esto como estoy más flaco es muy frío tan más hola y ese bebé hola mi vida hola y ese bebé qué es el bebé ay qué frío tan hijo de la fregada aquí estamos miren miren en Times Square hijo que cosas más hermosas Jenny cuéntame pero cuéntame todo sobre este magnífico producto es todo lo que todos deberían tener todo lo que todos deberían tener todo el mundo ponganse en el mod de Adria vamos a ver si estamos de vuelta aquí porque quiero regresar a ver el espectacular a ver si lo logramos capturar una vez más después de esto ok ok está nevando está nevando y vamos a ver que aquí va a salir una sorpresa una sorpresa con la nieve no puede ser cariños cariños estamos muy contentos y emocionados de poder estar aquí vean por favor wow está nevando delicioso time square la nevada en time square 5, 4, 3, 2 yey eres lindo pero bruto aquí miren seguimos en promoción arrastrándonos oh my god oh my god oh my god oh my god que drama oh que vengan los bomberos que me estoy quemando oh my god oh my god oh my god soy Lali aquí en Nueva York acabamos de empezar el día de promo junto a Thalia que está por ahí hablándoles del lindo pero bruto no se pierdan todo lo que vamos a vivir hoy juntos no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan en el medio de la nieve team suje bueno ya no nos encuentras pero ya no 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 están no 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 una sorpresa tengo una sorpresa aquí hoy vamos a trabajar vamos en serio me da la vamos yo creo que las especias se agredizan no 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 nos encuentras no no y aquí yo no sé a dónde vamos abrígala Lali abrígala abrígala dali 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salia! Es un pequeño ¡Mira! ¡Létaro! ¡Latinos en Times Square! ¡No me estoy helando! ¿Cómo dice? Ahora es lindo, pero bruto Se duce pero solo con el busto en el bolsillo Solo hay sencillo Hay gallitos que te veo más bonito Vamos a ver Tómalas a ella detrás ¿Qué está pasando? Vamos en Times Square Aquí, aquí, nos quedamos aquí Sí, claro que sí, con una sorpresa Dale, aquí, aquí Aquí vamos a estar ¡Mira, la sorpresa es! ¡Chucky! ¡Chucky es la sorpresa! ¡Súper lindo pero bruto también! ¡Eso! 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 Mi nombre no nos gusta ¡otalime no tiene universo! ¡Eso! ¡Súper lindo! ¡No está muy bien! ¡No está muy bien! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ahhh! ¡Ya lo he quitado! Esperemos otra vez ¡Póngalo! ¡Está Talía parada acá! ¡De locura! ¡Ahhh! 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 ¡Yes! ¡Lalía! 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 ¡Y también te tenemos! ¡Lo supe! ¡Porque va a salir ahora! ¡Vamos! ¡Puedes ir a chica! ¡No te quiero chica! ¡No te quiero chica! ¡No te quiero chica! ¡Oh, Dios mío! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Ya lo he quitado! ¡Póngalo! ¡Está salida parada acá! Tranquila, tranquila que sufrir pagó bastante. Eso va a salir. Ok, te esperaban. Te esperaban. Te esperaban. ¡Lámenos ya! ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás, amor? ¡Eita de nuevo! ¡Lámenos ya! ¡לámenos ya! ¡Lámenos ya! Aquí está la superfpa con el New York, Señal Dúñita. Estén en Ferma against parte sinmodo. ¡Dalía! ¡Dalía! Bueno, ya estamos aquí en Sirius XM Y recibo, me reciben con estas rosas increíbles Gracias a todo el equipo aquí de la radio Estoy muy feliz Y ahora seguimos con Talía en esta super promo de Lindo Pero Bruto En New York Lindo, estuviste aquí nosotros hace unos meses y nos platicaste, nos diste el adelanto, dijiste que habías estado grabando con Talía, que estabas muy emocionada Y ya ese pequeño bebé que estaban por ahí formando ¡Ya somos padres!